P es cera, hacemos zumo hoy, M es manzana, hacemos zumo hoy, D es banana, hacemos zumo hoy. Es tan sano tomar zumos así, y tan rico es tomar zumos así. P es cera, hacemos zumo hoy, M es manzana, hacemos zumo hoy, D es banana, hacemos zumo hoy. Es tan sano tomar zumos así, y tan rico es tomar zumos así. Cuando bebes zumo de frutas, Estás más sano, y esas vitaminas, Te harán más fuerte para moverte bien, Corre, salta y aprenderás mejor. Corre, salta y aprenderás mejor, P era manzana y las fresas, Banana, ciruela y naranjas, Manda, brinas, hay también unas bayas. Qué placer, cuando las combinas juntas, Obtendrás las vitaminas, Y además un gran sabor, ¡Este zumo es el mejor! P es cera, hacemos zumo hoy, M es manzana, hacemos zumo hoy, D es banana, hacemos zumo hoy. Es tan sano tomar zumos así, y tan rico es tomar zumo hoy, P es cera, hacemos zumo hoy, M es manzana, hacemos zumo hoy, P es banana, hacemos zumo hoy. Es tan sano tomar zumos así, y tan rico es tomar zumos así. Cuando bebes zumos de frutas, Estás más sano, y esas vitaminas, Te harán más fuerte para moverte bien. Corre, salta y aprenderás mejor, Corre, salta y aprenderás mejor, Corre, salta, y aprenderás mejor Corre, salta, y aprenderás mejor ¡Vamos a so, so, so! ¡Vamos al so, so, so! En la primera jaula los monos saltan Boing, boing, boing En la primera jaula los monos saltan Boing, boing, boing Están jugando con sus colas Y jugando en los pires En la primera jaula los monos saltan Boing, boing, boing Los loros chían ruidosamente Pri, pri, pri Los loros chían ruidosamente Pri, pri, pri Están chiando y gritando Por galletas y helados Los loros chían ruidosamente Pri, 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 pri Vamos al so, so, so Vamos al so, so, so Para beber el agua Los elefantes beben con sus trompas Glú, glú, glú Las sirenas se están riendo Ji, ji, ji Las sirenas se están riendo Ji, ji, ji Nadie sabe por qué se rían Y las sirenas siguen riendo Las sirenas se están riendo Ji, ji, ji Vamos al so, so, so 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 ¡Vamos al sol! ¡Vamos al sol, sol, sol! Tengo sueños, preciosos sueños, hermosos sueños No importa lo grande que seas, igual que el sol sobre tu cara Mejoran tu viaje en la vida ¡Sueños, sueños, sueños! Debes seguir con tus sueños Y contarlos con la voz bien alta Tu destino les abrirá paso Si los llenas de felicidad Los sueños son ahora realidad Son lo que queremos, queremos Los sueños si se cumplen Quien sueña lo sabe bien Incluso cuando eres pequeño Sigue creyendo y soñando Los sueños destruyen las penas Y sabes que todo es posible Todo el mundo tiene sueños Y tienes que saber cuidarlos Tengo sueños, preciosos sueños, hermosos sueños Tengo sueños Tengo sueños, preciosos sueños, hermosos sueños Tengo sueños Tengo sueños, preciosos sueños Tengo sueños, preciosos sueños